¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a... Madreista en territorio culé Bueno, pues se acabó la maldición Señoras y señores, se acabó La mala racha del FC Barcelona Como visitante de no ganar ningún partido Alguien tenía que pringar No creo que el Barça hubiera visitado hasta final de temporada Pinchando todos los partidos como visitante Evidentemente esto se veía venir que tarde o temprano Iba a llegar Entonces creo que el partido del Barça ha sido bastante merecido Creo que sobre todo la segunda parte dejó totalmente anulado Al club de casa, que era el Getafe Y bueno, pues esto acerca un poco más En la clasificación a los de arriba Real Madrid, Atlético Real Sociedad, entre otros Que están arriba El Barça puede ponerse a un punto del Real Madrid Si mal no me equivoco Hoy que se juega a las 9 de la noche Ahora a España Derby, tenéis la previa De Atlético de Madrid, Real Madrid Así que pasaros por ahí El cual esta noche a las 9 Grabaremos vídeo reacción del partido Y también tendremos nuestra crónica Del partido del Derby Y bueno, quería comentar un poquito aquí el partido A ver qué nos ha parecido Impresiones La primera parte ha sido más equilibrada Atacaba al Getafe Atacaba al Barça Era un partido bastante atractivo Con espacios De hecho, Getafe ha tenido dos o tres acercamientos Bastante peligrosos Algún disparo también Que ha podido poner en complicaciones A Marcambé, Ter Stegen Pero una vez más Ter Stegen Está ahí dando el callo Como se nota que es Para mí Para mí Para mí es el mejor portero del mundo Señoras y señores Y os voy a explicar por qué Primera parte, señoras y señores Por cierto, para los que den por muerto A Luis Suárez Y siempre Hay una pequeña Parte de afición culé Que está harta de De Luis Suárez Y dice No, es que hay que venderlo Porque este ya está viejo Hay que renovar tal Y yo es que nunca Nunca estoy de acuerdo Siempre discrepo Cuando me preguntan ¿Echarías si tal A Luis Suárez del Barça? Y digo A ver Si por mí fuese como madrinista Por supuesto que se vaya Por mí mejor Incluso ¿Sabes? Pero realmente Para el Barça no le conviene Es que Luis Suárez Ya no es la primera vez Que empieza mala temporada Y luego explota goles Y hoy Ha abierto en la lata Minuto 41 Antes del descanso Prácticamente Ter Stegen Flipando Asistiendo ya Hasta asistiendo Ter Stegen Asistiendo a los goles Desde la portería Ve el desmarque Porque no es cuestión De que Ter Stegen Haya hecho un despeje No Ter Stegen Visualiza el desmarque De Luis Suárez Y le mete un pelotazo De Que se yo 60 metros No sé cuántos metros Tenía ese pase Que deja mano a mano A Luis Suárez Y se la pica Por encima del portero Y un auténtico golazo ¿No? Vaya pase de Ter Stegen Pero totalmente intencionado Ha sido brutal El pase de Marc-André Ter Stegen Este portero Cada vez a mí me sorprende más Y sobre todo con los pies He visto incluso un dato Cuando ya había pasado 50-60 minutos de partido Donde La efectividad de pases De Soria Era un 40,0 No era por ciento Simplemente No sé si era por ciento Pero ponía 40,0 Y luego ponía Ter Stegen 96,0 La diferencia era brutal E increíble Bueno, pues se iban al descanso Con ese 0-1 A favor del Barça El Barça se veía con confianza De hecho El Getafe después de ese gol Ha intentado apretar un poco más Pero el Barça cada vez Se iba haciendo más con el dominio Se iba quedando más atrás el Getafe Esperando más al Barça Y ha tenido totalmente la posición Y luego ya en la segunda parte Ha salido el Barça También a morder Ha habido una buena jugada Que ha sido el segundo gol Donde Carlos Pérez Ha disparado de lejos Y el rechazo El ha recogido Junior Firpo Para marcar prácticamente A portería vacía Que por cierto La alineación titular Que no la he dicho Ha sido de Ter Stegen En portería Firpo lateral izquierdo Segi Roberto lateral derecho Centrales Lenglet Pique Busquets Frenkie de Jong Y Arthur la medular Y arriba Griezmann Carlos Pérez y Suáez Que se me había olvidado Decir la alineación titular Por parte del Getafe David Soria Damian Suárez Da Conam Bruno y Neon En la defensa Jason Arrambarri Maximovic Y Cucurella En la medular Y arriba Doble punta Con Jaime Mata Y Ángel No jugaba Jorge Molina De titular Aunque después Sí que también Ha tenido sus minutos Lo dicho El segundo gol Minuto 49 Junior Firpo Marcaba Se estrenaba Con el FC Barcelona La verdad que estaba haciendo Un partido bastante mal Junior Firpo Porque perdía balones Llegaba tarde a la marca Se resbalaba Daba malos pases Creo que ha hecho un mal partido Junior Firpo Pero ha marcado su gol A portería vacía Estaba bien posicionado Las cosas como son 0-2 A partir de ese gol del Barça Del segundo gol El Getafe ha bajado los brazos Y ya pues prácticamente No ha generado nada de peligro Es por eso que Considero que el Barça Es justo merecedor De este partido Incluso si hubiese marcado otro gol El Barça Tampoco hubiese pasado nada Porque creo que El Barça está atacando todo el tiempo Ha tenido muchas ocasiones Suárez Antes incluso de ese gol En el minuto 41 Ha tenido dos o tres También Que han rozado el palo Alguna de Griezmann Alguna internada de Griezmann También Y alguna también De Arthur Sobre todo de lejos Había un disparo de lejos De Arthur Que marca casi Desde 30 metros 40 metros Casi casi No sin portero La ha fallado por poquito Y también he de decir Que han expulsado Al Englert Por doble amarilla La verdad que la de Englert Sabiendo que tienes una amarilla Y entras tarde Entras mal Y una amarilla Totalmente merecida Y bueno La verdad que el Barça Lo he dicho Se quita ya El bloqueo psicológico De De pinchar Los partidos Como visitante Creo que ha hecho Un buen partido El Barça Un partido muy serio Un partido muy dominado Cogiendo totalmente Los tiempos del partido Creo que ya Segundo gol Incluso lo he dicho Lo han matado Getafe Y ahora mismo La clasificación Quiero ver como está Como se queda el Barça Lo quiero ver Aquí en Improvisto En streaming En directo Real Madrid líder 14 El Barça se queda segundo Ahora mismo con un partido más Con 13 puntos La Real Sociedad Tercero El Atlético de Madrid Cuarto ¿Y dónde está el Getafe ahora? El Getafe está Ahora mismo El 11 con 7 puntos Cuidado porque el Getafe Si ganan los de abajo Se puede ir muy abajo En fin Señoras y señores Vamos a poner notas A los jugadores del Barça Porque tampoco hay mucho que comentar Creo que el Barça ha sido superior Lo he dicho En todas sus líneas En toda la fase del juego Lo he dicho Al principio Sé que es verdad Que hemos visto un partido bastante De tú a tú Primero me acerco yo Luego te acercas tú Un poquito Un poquito movido Un poquito de acercamientos Por parte de las dos Y luego ya Después del gol de Suárez Después del gol Incluso de Firpo Ya ha sido totalmente dominador Y ha dejado pues eso Sin juego Sin ideas Al equipo de De José Bordalás ¿No? Luego se ponen notas A los jugadores ¿Vale? Ter Stegen Otra vez Ha tapado una Que ha estado bastante bien Ha pegado asistencia incluso Algo que estoy flipando yo Ter Stegen le voy a poner un 8 ¿Vale? Un 8 Porque es que es increíble A mí me sorprende mucho Ter Stegen Tampoco he tenido mucho trabajo Ter Stegen Y decirlo Pero cuando está Es que está Y otra vez la portería a cero ¿No? Segi Roberto Yo no Es que a mí no me gusta Yo es que lo veo jugar Y es que no veo que aporte nada Yo he jugado de lateral derecho He visto una amarilla por cierto Y a mí no me convence Tíos A mí no me convence Segi Roberto Que queréis que os diga Lo siento mucho Hoy se me ha ido a seguir Ha estado de suplente Después ha salido de De bueno De revulsivo ¿No? Por así decirlo Revulsivo no De suplente ¿No? Después De por Segi Roberto No No sé por qué no ha salido Por Carles No Por Busquets Por Giezmann No sé por qué no ha salido En fin Segi Roberto Le pongo Le pongo un 3 Es que a mí no me ha gustado Segi Roberto Piqué Ha estado bien en defensa Decente Le pongo un 7 Lenglet Torpeza Pero también ha estado Seguido en defensa Pero esa torpeza La verdad que Ahora pues tendría que contar Con Todivo ¿No? Para el siguiente partido No podrá jugar un Titi Porque está lesionado A Lenglet le pongo Un 5 y medio Un 5 y medio Ha estado tarde Tardío En las entradas Junior Firpo Que bueno Que ha marcado su gol Pero por ese gol Simplemente le voy a poner los 5 Porque tampoco me ha convencido mucho El trabajo de Junior Firpo Arthur Ha hecho una maravilla Para mí ha sido De los mejores del Barça A Arthur Le pongo Un 8 y medio Busquets Creo que también ha hecho Un buen partido Busquets En mi opinión Le pongo un 7 Frenkie de Jong Con otra maravilla Otra maravilla Le pongo otro 8 y medio Otra maravilla Carles Pérez Que ha estado activo Muy activo Por esa banda derecha Luego ha tenido un poco Más de complicaciones Con la marca de Cucurella Pero Carles Pérez Ha hecho un buen partido Ha hecho El segundo gol Venía de un rechace De un disparo suyo De fuera del área Bastante Inofensivo Creo que ha sido más cantada Incluso de Soria El portero del Getafe Que bueno Le ha ido al muñeco Le ha ido al medio Y la ha dejado En área pequeña La ha dejado Para darle Una segunda oportunidad A otro disparo Pero aún así Le va a poner un 6 y medio A Carles Pérez Griezmann Que yo creo que ha ido De más a menos Griezmann ha estado activo En la primera parte Ha estado combinativo Ha estado Con garra Trangulando bien Con los de arriba Pero Sin mucho Brillo Yo a Griezmann Le pongo un 5 y medio Suárez Para mí Ha sido uno de los mejores Del partido Lo ha intentado bastante Ha marcado su gol Buen gol Para abrir la lata Yo a Suárez Le pongo un 8 Le pongo un 8 A Luis Suárez La verdad Le pongo un 8 Luego ya ha salido Como he dicho antes Nelson Semedo Iván Rakitic Y Todibó El cual no he visto mucho Y no puedo puntuarlos tampoco ¿Vale? Y por parte de Getafe Pues ha salido Portillo Ha salido Jorge Molina Y ha salido Kennedy ¿No? Y bueno Tampoco hay mucho que contar Partido Para mí A priori fácil Para el Barça No ha sufrido mucho tampoco De hecho Si veo aquí Las estadísticas Disparos a puerta El Getafe 1 Un disparo a puerta De 8 tiros ¿Vale? Pero ha disparado una vez a puerta El Getafe Sin embargo El Barça ha disparado 6 tiros a puerta Y 10 tiros en total Luego la posición La vemos aquí 62% el Barça 38% El Getafe Los pases El doble El Barça 287 Pases del Getafe 466 pases Del FC Barcelona Acierto los pases 66% el Getafe 80% El FC Barcelona Las faltas 23 faltas cometidas El Getafe 17% el Barça Un juego muy parado Por lo que veo Tarjetas amarillas El Getafe 4 El Barça 2 Rojas el Barça 1 El Getafe 0 Fueras de juego 3 para cada Y saques de esquina El Getafe 4 El Barça Ha tenido un saque De esquina Y bueno Este es el final De la crónica Si os ha gustado Ya sabéis Agradeced Con un botón de me gusta Con un botón de like Esta sección de Madrid Está en territorio culé Espero que os suscribáis Que estamos apuntito De llegar a los 100.000 suscriptores Y si no quieres perderte Ningún solo vídeo más Pues suscríbete ya mismo No sé a qué estás tardando Y lo dicho Me podéis seguir En mis redes sociales Por último J que hace like Tanto en Instagram Como en Twitter Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao Chau Chau Chau